Y con el sentimiento que nace del corazón, nuevamente, mejor a dos. Mueve la cintura, mueve, mueve la cadera, mueve, así mi amor. No sabes, no comprenlo, porque tu decisión hará la separación de los dos. Yo, que te amaba y te adoraba, porque no estás conmigo, sufro por ti. La partida de tu amor, está matando mi corazón, dame una explicación, ¿por qué te fuiste, mi amor? La partida de tu amor, está matando mi corazón, dame una explicación, ¿por qué te fuiste, mi amor? Todo lo que construimos, todo lo que pensamos un día, hoy de pronto se termina. Sabes, no comprenlo, porque tu decisión hará la separación de los dos. Yo, que te amaba y te adoraba, porque no estás conmigo, sufro por ti. La partida de tu amor, me está matando mi corazón, dame una explicación, ¿por qué te fuiste, mi amor? La partida de tu amor, me está matando mi corazón, dame una explicación, ¿por qué te fuiste, mi amor? La partida de tu amor, me está matando mi corazón, dame una explicación, ¿por qué te fuiste, mi amor? La partida de tu amor, me está matando mi corazón, dame una explicación, ¿por qué te fuiste, mi amor? Y de la mano de Marcelo Vargas, W Music, en toda Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias!